Hola a todos, voy a comentaros en este vídeo el método que a mí me parece más razonable dentro de las opciones que tiene QGIS para realizar interpolaciones de variables climáticas. De las variables climáticas en concreto que tienen una correlación con alguna otra variable como son las temperaturas con las elevaciones. En este caso no vamos a utilizar los métodos más habituales que se ven en YouTube como son la interpolación en función inversa de la distancia o el basado en redes de triángulos que no tienen aplicación real para esto, sino un Krigin, un Krigeado, como queráis, con regresión. Esta regresión es la que va a aportar la información complementaria que las elevaciones pueden dar a la hora de afinar las predicciones de la interpolación. Aunque lo volveré a comentar a lo largo de los minutos siguientes, este no es un vídeo teórico con lo cual es necesario que a la hora de utilizar el Krigin como método de interpolación comprendamos razonablemente bien en qué condiciones se puede usar. Si no lo comprendemos demasiado bien, pues es un poco arriesgado, aunque siempre tenemos la salida de utilizar validación cruzada para seleccionar entre este método y otros. La validación cruzada nos dice cuál es el error cometido en la interpolación, con lo cual podemos elegir el método directamente que tenga menor error en las predicciones que hace. Sin más, pasamos a comentar la metodología que utilizo para hacer este tipo de mapas. Vamos a comenzar presentando los datos que necesitamos para hacer este tipo de interpolación. El Krigin con regresión necesita la variable que tenemos que interpolar, pero además una covariable que vamos a utilizar para mejorar los valores en función de los suyos propios, puesto que asumimos que existe una correlación entre ambas variables, ambos valores, por tanto. Aquí tenemos el proyecto en principio, tenemos los datos cargados a la izquierda en el panel de capas y lo que mostramos en este momento es el modelo digital de elevaciones. He cargado uno con 250 metros de resolución, podría ser perfectamente 500 o 1000 o incluso 2000 metros, puesto que las estaciones meteorológicas están relativamente distantes unas de otras, con lo cual la resolución espacial de 250 metros o de 500 metros realmente no es cierta, es sólo aparente. Este modelo de elevaciones es el que vamos a utilizar como covariable. El motivo es evidente, las temperaturas, que es la variable principal que vamos a interpolar, están correlacionadas con la elevación, debido al fenómeno que se conoce como gradiente adiabático. Las temperaturas descienden cuando la elevación aumenta. Este coeficiente es calculable, en otros proyectos lo hemos hecho, y en esta zona de España, bueno, puede variar un poco entre unas zonas y otras, pero está cerca de las tres décimas de grado por cada 100 metros de elevación. Aquí no vamos a utilizar esos cálculos, sino que vamos a dejarlo al algoritmo de interpolación, que lo calcule él y que haga lo que le parezca mejor. Tenemos a continuación los datos de las estaciones meteorológicas. Son unos 800 aproximadamente, son estaciones provistas por la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y cubren toda la superficie de la España peninsular, en este caso, con una serie de problemas que no podemos obviar a la hora de hacer cualquier tipo de interpolación. El primero es que la distribución no representa adecuadamente todo el rango altitudinal. Estas estaciones suelen estar en pueblos, en entidades de población, y por ejemplo en Asturias, que es esta zona que estoy girando ahora con el ratón aquí arriba, las estaciones más altas están entre 600 y 800 metros, en cambio la altitud máxima son 2.500. Por tanto, si hacemos una interpolación con los sistemas más habituales que se ven en YouTube, que son la interpolación en función inversa de la distancia, por ejemplo, nunca nos va a representar correctamente las alturas por encima de la última estación, de la estación más alta. Aparte de eso, el número realmente es mucho mayor, aquí estamos trabajando con un subconjunto, pero bueno, es suficiente como para hacer la demostración, es suficientemente denso. Fijaros en cuanto a la representación, que esta zona que tenemos arriba a la derecha, en color blanco, es la cordillera de los Pirineos y apenas tiene estaciones. Fijaros también, porque luego vamos a ver lo que se va a producir, todo Portugal, en este caso, está sin estaciones. Lo lógico a la hora de hacer cualquier interpolación es evitar este tipo de situaciones. Sería estupendo, para mejorar el resultado, disponer de puntos de apoyo, de estaciones de apoyo, al menos en la zona limítrofe de Portugal y, lógicamente, de Francia, arriba. Finalmente, vamos a utilizar el límite de España en la península ibérica. Veremos que la interpolación nos va a generar resultados externos a este límite, va a hacer extrapolaciones. Las extrapolaciones nunca son buena cosa, porque tienden a generar valores completamente absurdos. Vamos a aceptarlo y luego vamos a recortarlo con el límite. Os voy a poner un ejemplo, ya he realizado, de la necesidad de utilizar un método de interpolación adecuado. Voy a arrastrar una superficie ya hecha y aquí tenéis, voy a quitar las estaciones para que se vea mejor, y aquí tenéis la superficie interpolada con el método IDW, interpolación en función inversa de la distancia. Muchas interpolaciones se hacen con este método porque no se investigan otros y porque resulta muy fácil hacerlo. A pesar de que tiene varios parámetros que pueden controlar la aparición de estos pozos en estaciones con valores un poco extraños, un poco fuera del contexto local y demás, o el número de vecinos que se utilizan para la interpolación, este método no funciona normalmente, en absoluto, en interpolaciones de variables climáticas. Volvemos a la situación anterior con las tres capas que vamos a utilizar para desarrollar todo el proceso y buscamos en la caja de herramientas Krigin. Krigin es un sistema de interpolación desarrollado inicialmente en la minería en Sudáfrica. Esto no es un vídeo de teoría, con lo cual no estará de más que se repase cuándo se tiene que usar y cuál es su fundamento, pero es un sistema aceptado, entre otros, para realizar las interpolaciones climáticas. En este caso nos viene muy bien porque, además de hacer una interpolación con un poco más de sentido que la inversa de la distancia sin más, va a utilizar una covariable, la elevación, para afinar las predicciones. Vemos que aquí tenemos varias versiones de Krigin, Universal Krigin, Regression Krigin, que es lo que vamos a utilizar. Aquí tengo cargado una serie de rutinas de R donde también tienen algunas opciones. La que vamos a utilizar nosotros es esta, que está en saga, que es el Krigin con Regresión. La Regresión, insisto, la va a utilizar para los valores interpolados, ajustarlos en función de la variable altura que se supone, y eso es cierto, que está correlacionada con los valores de temperatura. Arrancamos la rutina y aquí tenemos las opciones que hay que rellenar. Hay opciones que no procede en este momento explicar, tampoco yo soy un experto en Krigin. Entonces voy a pararme exclusivamente en las operativas en las que son necesarias para que el procedimiento funcione. La primera es definir dónde está, en qué capa están los puntos que tienen la variable que queremos interpolar. Krigin, IDW, etc., funcionan con capas de puntos. Nosotros solo tenemos una, con lo cual es la que nos sale aquí, Tx1990. Esta en concreto es la temperatura media de las máximas de 1990, pero lógicamente podría ser cualquier otra variable de este tipo en cualquier lugar del mundo. El atributo que queremos interpolar está en la base de datos, en la tabla de atributos de esta capa. Aquí vemos que tenemos varios campos, altura entre ellos, y aquí tenemos Tmax1, Tmax2. Vamos a utilizar Tmax1, que es la temperatura media de las máximas de enero. Como predictores podemos meter más de uno. En este caso vamos a utilizar exclusivamente el modelo SRTM de 250 metros. Acordaros de que todas las variables tienen que estar en un sistema de proyección. En este caso estamos utilizando el EPSG 32630, que es UTM, bueno, VGS 84, UTM zona 30 norte, que es lo que corresponde al centro de la península ibérica. Tenemos aquí ya los puntos, el atributo que queremos interpolar, el predictor, o sea, la covariable, solo una, se pueden meter más de una. El resto de variables vamos a dejarlo como está, hasta llegar aquí. Esta es la distancia máxima de búsqueda a la hora de localizar estaciones para hacer la interpolación de un punto concreto. Fijaros que aquí plantea por defecto mil. Mil metros es muy poco. Para saber esta distancia, que no es en principio intuitiva, hay que conocer un poco qué es lo que estamos tratando. La extensión de la zona y la distancia aproximada, la distancia media entre estaciones. En un análisis que pondré al final del vídeo como un anexo, veremos que la distancia media entre estaciones está aproximadamente en 40 kilómetros. Yo soy partidario de poner aquí una distancia suficiente como para que entren suficientes estaciones, un número sobrado de estaciones para hacer la interpolación. Y voy a poner aquí, ya veremos en ese anexo por qué, voy a poner 90 kilómetros. Es decir, para interpolar una celda va a buscar en un radio de 90 kilómetros alrededor de ella. Aquí definimos el número mínimo y máximo de puntos que utiliza para interpolar. De otras pruebas, he decidido poner un mínimo de 8 puntos y un máximo de 16, o 20. Podemos dejar 20 perfectamente, pero bueno, vamos a poner 16. Esto tiene una repercusión. Si en el radio de 90 kilómetros no encuentra un mínimo de 8 estaciones para hacer la interpolación, el algoritmo no va a hacer esa interpolación. Es decir, esa zona, a partir de esa zona o alrededor de esa zona no va a haber un dato interpolado. En el sentido, podemos plantear que esas estaciones que ponemos aquí entre mínimo y máximo estén en cualquier dirección o necesariamente se repartan por cuadrantes. En este caso, tenemos estaciones que están al borde de la costa, están en la costa al borde del mar, con lo cual, ahí no va a encontrar estaciones en un par de cuadrantes y dejo, por tanto, todas direcciones. Y ya estamos en la salida. La salida, para ver cómo funciona esto, vamos a eliminar algunas cuestiones, por ejemplo, la regresión y vamos a dejar la predicción. La predicción es el valor interpolado. Dejamos los residuos. Esto es bueno mirar la teoría y ver luego para evaluar qué tal ha salido esa regresión. No la vamos a guardar, vamos a dejarla como archivo temporal. Le doy a ejecutar y esto tarda unos tres minutos para ejecutar esta interpolación con 850 estaciones en mi ordenador. Paro, por tanto, el vídeo y lo retomamos en cuanto termine el cálculo. Aquí tenemos el resultado después de tres minutos de cálculo. Lógicamente, en función del ordenador, esto puede llevar un rato más. Yo estoy trabajando con uno con un buen procesador y 32 gigas de RAM. Bien, aquí tenemos la predicción. he puesto el límite por encima para que se vea que mientras sí se ha detenido en la costa porque el modelo de elevaciones tiene valores no data, es decir, está vacío en la zona del mar, sí ha penetrado dentro del territorio de Francia arriba y de Portugal a la izquierda. Los valores van desde menos 46 hasta 182. Os preguntaréis que cómo es posible semejante cosa. Bien, los mapas de temperatura, perdón, las bases de datos de temperaturas se suelen guardar multiplicadas por 10 para que los datos originales sean enteros. Entonces, esto lo que significa es que la temperatura mínima en toda la zona que corresponderá muy probablemente a las montañas del nordeste, a Pirineos, es de menos 4,6 grados, menos 4,7 si redondeamos. Y la temperatura más alta, media de las máximas de enero, acordaros, es de 18,2. Son valores razonables. Una de las cuestiones que es importante saber es que la predicción mediante IDW, mediante interpolación en función inversa de la distancia, jamás da valores superiores al máximo e inferiores al mínimo. Por lo tanto, esta temperatura de menos 4,6 en las zonas altas de los Pirineos, nunca llegaríamos a obtenerla. ¿Qué hacemos a continuación? Tenemos que recortar toda la zona de Portugal y toda la zona que penetra en Francia, aunque probablemente tenga unas temperaturas razonables, en la realidad no están apoyadas por datos reales. La operación es simple, nos vamos a raster, extracción y cortar raster por capa de máscara. La capa de entrada es la predicción, la capa de máscara es el límite de España en UTM30, acordaros siempre de proyectar y dejamos el SRC, el sistema de proyección tal como está porque lo estamos trabajando todo en la proyección UTM30. No hay más que sea necesario hacer, ejecutamos, cerramos y aquí tenemos el mapa de temperaturas ya cortado con los límites correctos. Voy a hacer un par de anotaciones más sobre el procedimiento. Lo primero, daros cuenta de los valores que salen, siempre hay que vigilarlos para ver que sean razonables. Siguen siendo los mismos, menos 4,8 y 16, perdón, 18,2 grados centígrados. Eso significa que los valores mínimo y máximo resultantes de la operación del Krigin con regresión ya estaban dentro de los límites de España en la península ibérica. Podemos también hacer una operación rápida de cambiar la simbología. En vez de gris monobanda ponemos pseudocolor, le damos la vuelta a la escala para que los colores fríos sean los azules. Podemos usar el método cuantil con, por ejemplo, 25 clases para que sea una transición suave en los colores, aplicamos y aceptamos. Y bueno, es mucho más colorista, evidentemente. Aquí tenemos el mapa resultante. ¿Es este mapa mejor que el generado antes por IDW? Bueno, en principio yo diría que sí. Aquí hay cuestiones de clima ya conocidas, pero hay una forma de hacerlo y es inevitable cuando hacemos una interpolación o cualquier tipo de modelo predictivo que es realizar una comprobación. ¿Esto cómo se hace? Se hace mediante validación cruzada. Eso significa que el modelo lo haríamos con, por ejemplo, el 80% de las estaciones y una vez generado ese modelo compararíamos las temperaturas predichas en el 20% restante de las estaciones para ver las diferencias. Esa validación cruzada nos puede servir y de hecho así lo hicimos en su momento cuando tuvimos que hacer un proyecto de cartografía masiva de clima con unos cuantos miles de mapas. Lo usamos para decidir qué método usar de interpolación. Si W, splines o qué. Lo que salió es que el Kriggin era el que menor error generaba. Una vez conocido esto ya los mapas definitivos se hacen con todas las estaciones sin reservar ninguno. Es decir, hay una etapa previa de comprobación del error y una etapa final de generación del mapa con todas las estaciones. Pasamos a continuación a un pequeño anexo en el cual voy a calcular la distancia media entre estaciones para alimentar el campo que vimos en la regresión de distancia máxima de búsqueda de estaciones. Esa distancia máxima si lo hubiéramos dejado en mil no hubiera podido hacer absolutamente nada porque hay muy pocas estaciones de hecho ninguna si no recuerdo mal que esté a menos de mil metros que son las unidades de mapa de otra. Entonces hay que meter distancias mucho más grandes. Vamos a ver para finalizar este vídeo cómo calculo la distancia que es razonable meter como distancia límite en la rutina de Kriggin con regresión. Para eso tenemos aquí la capa de puntos y nos vamos a vectorial herramientas de análisis matriz de distancia. Como dice aquí a la derecha este algoritmo crea una tabla que contiene una matriz de distancia con las distancias de todos los puntos en una capa de puntos. Bueno, es un poco un trabalenguas pero vamos a ver cuando veamos la tabla que es sencillo de interpretar. Vamos a introducir la capa de puntos de entrada que es la temperatura en concreto la temperatura media de las máximas un campo de identificador del punto que es el identificador por defecto la capa de puntos objetiva va a ser la misma porque quiero medir entre puntos de la misma capa y el identificador exactamente igual. Como tipo de matriz de salida tenemos varias opciones a nosotros no nos interesan todas las medidas entonces vamos a poner matriz de distancia resumen de tal manera que cada punto va a tener el valor medio la desviación estándar el valor mínimo y el valor máximo de las distancias a los demás. Y este es el punto clave también usar solo los puntos objetivos más cercanos vamos a meter 16 puntos como máximo a la hora de hacer la interpolación con lo cual no nos interesa que nos calcule desde cada estación meteorológica la distancia a todas las demás dentro de la península ibérica vamos a meter aquí por tanto 16 esto veremos que va a reducir la distancia media lógicamente desde unos 400 kilómetros que era lo que salía si meto todas las estaciones hasta el valor que nos interesa conocer si meto solo 16 la matriz de distancia vamos a dejarlo como capa temporal ejecutamos y ya lo tenemos y cerramos esta es la matriz de distancias es una capa de puntos que con el botón derecho podemos abrir la tabla de atributos aquí tenemos el identificador del punto que nos da igual cual sea la distancia media a los 16 puntos más cercanos la desviación estándar de esas distancias la mínima y la máxima esto tal como está no nos sirve todavía para introducir una distancia razonable como límite de distancia con lo cual lo que vamos a hacer es una estadística de la distancia media entre los 16 puntos más cercanos a cada punto objetivo aquí podemos cerrar y nos vamos a vectorial análisis estadísticas básicas para campos elegimos la matriz de distancia en este caso nos la puso por defecto y el campo que queremos para calcular estadísticas es el campo de distancia media a los 16 puntos más próximos lo dejamos en archivo temporal y ejecutamos bien esta rutina lo que hace es generar voy a cerrar bueno lo dice aquí la salida HTML ha sido generada por este algoritmo esta salida HTML está aquí abajo a la esquina inferior derecha de QGIS aquí tenemos los resultados campo analizado la media recuento de puntos 783 y fijaros aquí abajo el valor mínimo de distancia media a las 16 estaciones es de 15 kilómetros y el valor máximo de 87 este es el valor que yo suelo tomar como referencia para intentar asegurarme de que todos o casi todos puede haber alguna excepción estén dentro del rango correspondiente estos son 87 kilómetros y medio por lo tanto he metido como distancia máxima de búsqueda en el algoritmo anterior si os acordáis o si lo revisáis 90 kilómetros se puede hacer de otra manera por supuesto se puede poner un poco a ojo haciendo varias pruebas y viendo que la distancia correcta es aquella para la cual toda la superficie que queremos obtener tiene algún dato es decir no quedan zonas vacías debido a que no tiene estaciones a las cuales agarrarse a las cuales usar para hacer el valor interpolado dentro de la distancia que le hemos puesto un saludo y 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